La extradición del expresidente Juan Orlando Hernández desde casa de gobierno se hizo circular y en varias redes sociales de las instituciones de gobierno este video, este video que resume a través de imágenes y audios lo que ocurrió en la extradición del ex gobernante hondureño Juan Orlando Hernández. Se hizo un collage y se difundió a través de diferentes plataformas de redes sociales, de instituciones de gobierno, ahí el momento cuando salían de la celda el expresidente Juan Orlando Hernández donde cumplió la prisión preventiva en los cobras, ahí el momento cuando se le colocan las chachas por parte de las autoridades hondureñas y todo el momento de la extradición del exmandatario. Este fue un video institucional que hicieron circular a través de las redes sociales, lo vimos posteados en varias redes sociales de instituciones del gobierno y precisamente el logo que usted observa es el logo institucional del estado de Honduras. Ahí observamos al general Ramón Sabillón es el ministro de seguridad y también observamos más adelante del video creo que da declaraciones el subsecretario, el subsecretario en los despachos de seguridad. Creo que también más adelante hay declaraciones del subsecretario del despacho de seguridad y creo que también ahí habla el señor director de la Policía Nacional. Pero esto yo creo que no está malo porque ellos hacen como un resumen de la operación liberación que lo hace la institución. Los encargados de ellos fueron las autoridades de la Secretaría de Seguridad. Yo creo que ahí estamos bien porque ellos hicieron un collage de todo lo que significó la operación liberación. Sí, porque al final es como dar a conocer que se llevó a cabo con éxito la operación. Correcto, creo que el trabajo de la institución se está reflejando a través de ese video. Pero, ¿qué está pasando? Doña Cio Maracastro a través de su cuenta de Twitter hace unos momentos ha posteado lo siguiente, un tanto molesta, porque a través de las redes sociales de varias instituciones del gobierno, incluyendo Casa de Gobierno, postearon este video. Postearon el video, agarraron fragmentos. Agarraron fragmentos del video, entonces, desautorizado. ¿Qué dicen los Twitter de manera textual, Francis, sobre este video que usted observa? Ella ha colocado en su cuenta de Twitter, desautorizo a comunicación de Casa Presidencial por usar imágenes privadas del proceso de extradición. Ordeno se retiren inmediatamente por estar reñidas con la seriedad y respeto que merece el pueblo hondureño. Y luego dice, se tomarán medidas para que no vuelva a repetir este tipo de publicación. Para que no se vuelva a repetir este tipo de publicación. Dice, por usar imágenes privadas del proceso de extradición. O sea que... O sea que todo lo que estaba dentro de la Fuerza Aérea, el momento en el que le hicieron la lectura de huellas. No es tanto por utilizar, porque he visto varios comentarios y ahí está claro, dice, desautorizo por utilizar imágenes privadas. O sea que en el video de las mismas instituciones del gobierno, utilizaron imágenes que están desautorizadas porque son privadas. Me imagino el momento cuando... Del abrazo, del presidente del secretario de seguridad. El momento quizás cuando... Cuando le leen las huellas, las esposas que se las colocan. Al momento, por ejemplo, ahí que están dentro conversando con la DEA. Ahí, cuando entran ahí, en el audio se escucha que los agentes de la DEA le dicen que apague la cámara. Que apague la cámara porque ahí es prohibido grabar. Sí, entonces ese fue un momento privado que de hecho no salió a la luz pública en los medios. Pero en el mismo audio se escucha que les dice apague por favor la cámara que es prohibido grabar aquí. Y fue el conversatorio de los agentes de la DEA con el expresidente Juan Orlando Hernández. Entonces la presidenta Xiomara Castro ha desautorizado a su mismo personal por utilizar, dice, imágenes privadas del proceso. Se filtraron a través de casas de gobierno o a través de las instituciones del gobierno, imágenes que no debieron salir a la luz pública. Conversaciones, pláticas, abrazos y ahí pues todo lo que usted ha escuchado en este video. Pero hay otro Twitter, hay otro Twitter que creo que también posteó la presidenta o solo es este... Ayer lo último que ella había colocado es, Honduras nunca volverá a ser la misma. De nuestra generación depende dignificar el pueblo y darle a la patria la soberanía, independencia y la estatura moral que reclama para su refundación. Ese había sido ayer, pero hoy lo último que escribió fue eso. Solo es un Twitter, solo es este Newman. Ese es el que está colocado ahí en el perfil de ella. Ese es el último que está colocado hoy en el perfil de ella. Ahora, ahí dice Alex, se tomarán medidas para que no vuelva, no se vuelva a repetir este tipo de publicación. Déjeme un poquito el audio, el audio de ese video que está desautorizando doña Xiomara Castro se ha utilizado. Así como estamos en dos recuadros, para que la gente entienda el por qué desautoriza doña Xiomara Castro la utilización de algunos fragmentos de este video a su mismo personal de la Casa de Gobierno. Quiero escuchar porque hay algunos fragmentos que dicen que utilizaron imágenes privadas del proceso de extradición y ha ordenado de inmediato a aquellas secretarías, aquellas secretarías que habían colocado este video, que también lo habían colgado en sus páginas de redes sociales, les desautoriza y por favor deben de eliminarlo, deben de eliminarlo. Quiero escuchar a Neumann, escuchemos, dejemos el ambiente de este audio que ha desautorizado este video. Estaba muy pendiente de la noticia. Tiene que inmovilizarlo por la seguridad de él y del hotel y del resto. De venir a aplicar procedimientos porque le dejan una impronta a toda la comunidad nacional internacional de que Honduras está cambiando en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Se hizo lo necesario para que la actividad judicial se llevara a cabo y lo otro que la sociedad conozca. Y que también sustanciar el compromiso de Honduras con una nación, Estados Unidos, que hay un acuerdo de extradición. Pero desde mi perspectiva deberíamos tener el fortalecimiento de las instituciones que dedican a la aplicación de justicia. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, para las personas que nos están observando en la radio o nos están escuchando a través de la radio, lo que estamos observando a través de la pantalla es un video musicalizado de la Secretaría de Seguridad, difundido a través de las autoridades del gobierno, y ha sido desautorizado por Doña Xiomara por utilizar algunos fragmentos que no debieron salir a la luz pública. Ahí más adelante viene el momento cuando tratan de ingresar donde están los agentes de la DEA y alguien les dice apaguen la cámara que aquí no pueden estar grabando. Dejemos el ambiente ahí porque creo que viene ese momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí podemos escuchar, Francis, cuando la gente le dice apague la cámara que aquí no puede grabar, que lleva una GoPro en los cascos de los agentes, ahí podemos observar al ministro, entonces le dice está bien, la vamos a apagar. Sí, y ahí se corta inmediatamente el video. Entonces, me imagino que Doña Xiomara se refiere a este tipo de fragmentos del video donde han posteado imágenes que ellos como gobierno no autorizaron que fueran publicadas, que salieran a la luz pública. Por eso dice entonces, por usar imágenes privadas en el proceso de extradición. Ahora, es como un poco extraño, Alex, que ella lo haga a través de su cuenta de Twitter de forma pública, ¿verdad? O sea, no tuvo que haber hecho un llamado a quien compete y ya, y retirarlo. A lo que pasa es que para estar llamando uno por uno, uno por uno, cuando se magnificó el video, porque recuerden que cuando hacen una difusión del gobierno, todos los que son empleados, por quedar bien, los postean en sus estados, los postean en sus redes, los suben a su secretario. O sea, los postean en sus secretarías y no en este gobierno, sino en todos los gobiernos. En el precio, sí. Lo hacen para quedar bien con su jefe. Sí. Lo suben de inmediato todos, entonces se vuelve masivo. Y también hay grupos que se dedican a ello. Entonces, automáticamente, Doña Xiomara debe de hacerlo a través de su cuenta de Twitter para que sea también masivo. Sí, Twitter de ella. Y que dé constancia de que ella, como autoridad máxima del país, no está de acuerdo por cuestiones protocolarias, porque me imagino que hay cuestiones, seguridad de Estado. Hay seguridad de Estado y hay, quizá, códigos de seguridad que evidencian algunas estrategias. Por ejemplo, el tema de la DEA, nunca habíamos visto en una extradición cómo era el momento cuando se recibía un extraditable, porque siempre se hacía la fotografía. Nunca habíamos tenido, como periodistas, estar ahí. Cuando se daba una caminata, cuando salían de la celda, y en este proceso ha sido diferente. Mostraron la caminata, el proceso de cuando lo trasladan en un helicóptero, también se mostró el interior del helicóptero, lo que se dio cuando lo estaban colocando las chachas al interior de la celda. Todo esto se difundió. Entonces, me imagino que, como Estado, como Secretaría de Seguridad, no sé si el señor Ramón Sabillón, que es un experto en temas de seguridad, autorizó las imágenes. O quizá él mismo le dijo, doña Somara, mire, yo no las autoricé. No sé qué reclamo se dio de manera interna. Pero lo que sí es cierto es que han desautorizado este tipo de imágenes, que se han hecho virales, se han dado a conocer a través de medios internacionales, pero salieron desde Casa de Gobierno. Sí, a mí, como le digo, Alex... El mensaje es para las mismas autoridades de Casa de Gobierno. Por ejemplo, esta imagen, estas imágenes que cuando él se está colocando la chumpa, la plática, cuando está hablando con el señor Sabillón. Esa imagen que el señor Sabillón habla con él y le dice, bueno, aquí debemos de dejar constancia de que el Estado está trabajando y hay que hacer las cosas bien para que digan que el Estado está trabajando y que nos vean con buenos ojos. Este tipo de audio yo creo que no se debe de filtrar, porque no es necesario que usted lo diga, sino que los hechos hablen. Sí, bueno, es que realmente todo el caso desde un principio se ha manejado diferente al resto de extraditables. Entonces, si lo vemos, lo han manejado totalmente diferente en todo sentido, desde el primer día, cuando ya aprendieron al presidente, al expresidente, cuando vimos que le habían puesto algo en los pies. O sea, se ha manejado bastante diferente este caso a Alex Cáceres. No sé si por qué, pues porque él es un expresidente de la República, pero sí definitivamente el manejo que se le ha dado a esta noticia no ha sido el manejo al resto de extraditables. Ahora, lo que yo le mencionaba a usted, el tema de Twitter, a mí me llama la atención porque siento yo, no sé, ¿verdad?, que cuando uno está en una institución y cuando usted es la presidenta de un país, usted tiene gente de confianza a cargo y todo, usted puede perfectamente con una llamada solucionar algo. O sea, yo siento que es, vaya, le doy un ejemplo, como que aquí en HCH, el director vea que hay un departamento, por ejemplo, de redes, que tuvo un error. El director, él como director, llama al departamento de redes y se corrige, pero dejarlo en evidencia y publicarlo y dejar en, siento que están comunicando una falta de comunicación entre ellos mismos. Eso percibo yo, porque por qué hacerlo por Twitter o nos quiere contar a todos que tiene el control de la situación. No tengo nada en contra de ella, o sea, ella tiene su manera peculiar de comunicarse a través de Twitter, no es la primera vez que lo hace. Pero sí siento yo que, Alex, tienen que mejorar la comunicación interna entre ellos, entre las autoridades de gobierno, porque, no sé, o sea, pudo haber sido una llamada y decirles no estuvo bien utilizar estas imágenes, eran privadas, por favor, retírenlo y se retira. Bueno, no lo percibo de esa forma. ¿Usted lo percibe de otra forma? Al final, no sé quién lo editó el video, no sé si lo editaron en casa de gobierno, si era un video de la Secretaría de Seguridad, que son dos equipos completamente diferentes. Entonces, desconozco la situación, lo que sí es cierto que ella lo ha... O sea, este video salió a la luz sin que ella lo viera, porque si no, nos hubiera sorprendido. Sí, porque ella está molesta por la utilización de las imágenes que difundieron desde equipo de casa de gobierno y es a ellos mismos que los está desautorizando por utilizar y filtrar imágenes que no debieron salir a la luz pública. O sea, ella no está desautorizando de que publiquen la operación liberación, sino... Sino las que son privadas. Las que son privadas. Que son todas aquellas que sucedieron adentro de donde estaba la Fuerza Aérea, que fue la que dejamos de ver nosotros de televidentes. Ayer varios medios de comunicación se mostró las blindadas, se mostraron las camas, los vehículos. Bridella y el dúo, adentro del vehículo, se colocó hasta el chaleco. Como medio de comunicación, todo el mundo va a buscar las imágenes. ¿Usted cree que como medio de comunicación no quisiéramos estar dentro de esa plática cuando le está diciendo a la gente de la DEA, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, qué es lo que le va a decir ahí? Porque lo arrestan y todo eso. Todos los medios quisiéramos estar ahí. Pero ahí solo tienen el derecho de estar. ¿Usted cree que en esa plática que está en esa imagen no quisiéramos estar todos los medios? ¿Usted cree que en esa imagen no quisiéramos estar todos los medios?